La Plaza de la Constitución acoge el acto público del 43 aniversario de nuestra Carta Magna. Protección Civil ha recibido el reconocimiento por su labor durante la pandemia y ha leído artículos de la Constitución junto a vecinos de la Huerta de Capuchinos y miembros de la Corporación Municipal. El Pleno adjudica provisionalmente el servicio de ayuda a domicilio a Macrosat y Alcasat. La mejora de las condiciones sociolaborales de la plantilla ha doblado la puntuación con respecto al anterior pliego. La ITI posibilitará la contratación de 42 jóvenes en el Ayuntamiento. Esta iniciativa para la promoción del empleo juvenil en las zonas de inversión territorial integrada cuenta con una inversión de 372.960 euros en Alcalá. Las Jornadas Visibilizando Oportunidades Laborales reúnen capuchinos a todos los colectivos que trabajan por la discapacidad. La semana, que ha estado llena de diversas actividades, culminó con el encendido navideño este año a cargo de representantes del colectivo de discapacitados. Arranca la campaña navideña de comercio con la segunda fase de cheques consumo. Vuelve también el tren de la Navidad. El Ayuntamiento ha concedido más de 225.000 euros en ayudas a pymes y autónomos. Se han atendido 98 solicitudes, en su mayoría relacionadas con el cierre obligado de establecimientos entre el 23 y el 28 de abril. Deportes anuncia que la Vuelta Ciclista a Andalucía pasará nuevamente por Alcalá, que acogerá el final de etapa del día 17 de febrero. Asimismo, el área ha presentado el programa de actividades en la campaña navideña. Jornadas de puertas abiertas para conocer la recuperación de la muralla oeste y la puerta nueva de la mota. Habrá visitas guiadas los días 18, 19 y 20 de diciembre y otras actividades en el área de patrimonio para la campaña navideña.